Yo te voy a enseñar todo lo que puedes hacer solo con un lápiz Antes de iniciar recuerda dejar tu like y suscribirte si es que aún no lo has hecho Vamos a comenzar hoy haciendo letras 3D Te voy a mostrar de una manera sencilla Eso sí, vamos a hacer solo las tres primeras letras del abecedario Vamos a comenzar con la A Y para esto voy a hacer de referencia un triángulo Recuerda que puedes hacer esto con reglas si es que se te hace mucho más sencillo A este triángulo le voy a hacer un triángulo más pequeño arribita Y dejando un espacio similar a este, similar a este, voy a hacer un espacio aquí abajo Digamos como acá y voy a hacer una línea horizontal Llevando la misma inclinación de este triángulo voy a ir como por acá Línea imaginaria y aquí si continúo hasta abajo De este lado lo mismo Vendríamos desde aquí, hacemos un salto y aquí continuamos con la misma inclinación Esta línea de acá la voy a borrar Me gusta borrar con una goma moldeable porque no deja residuos Ok, aquí ya tengo mi A, la voy a remarcar un poco Y ahora, ¿qué voy a hacer para tener esta letra en tres dimensiones? Pues voy a hacer líneas inclinadas Y presta atención, desde aquí de la esquina, línea inclinada hacia abajo En cada punta Acá, igual Tratando de llevar la misma inclinación Aquí otra Aquí otra Aquí otra Aquí otra Recuerda que si sientes que voy muy rápido puedes pausar el video y hacerlo tú mismo Y ahora voy a unir estas líneas De este punto a este punto, una línea De este punto a este punto, otra línea Este con este Este con este Aquí me dirás, oye, ¿qué pasó? ¿con qué uno es esto? Bueno, vamos a hacer una línea horizontal Y aquí arribita vamos a tratar, si lo estás haciendo con una regla, se te va a hacer más sencillo Porque con el simple hecho de poner la regla acá, te va a salir una línea referencial que iría por aquí Y la diferencia sería como esto Ahí ya tenemos nuestra A en tres dimensiones Lo que pudieras hacer, para que se note un poquito más, sería colorear esto que acabamos de hacer Y la diferencia sería colorear esto que acabamos de hacer No sé tú qué crees, a mí me parece que se ve genial Vamos con la letra B Para la letra B vamos a hacer un número 3 Es lo más fácil que se me ocurre La voy a hacer un poquito más pequeñita acá Para que me dé espacio para hacer la letra C Entonces voy a hacer un 3 Eso sí, con cuidadito Ahí tengo un 3 ¿Cierto? Ahora voy a ampliar esto un poquito más acá Una línea por aquí El mismo espacio hacia acá Y aquí lo voy a cerrar Espero que a ti te quede más bonita que la mía Aquí en el medio voy a trazar una línea de referencia Prácticamente esto que acabo de Esto después lo vamos a borrar, ¿ok? Esto es solo para guiarme En donde voy a hacer un arquito Vamos a hacer como una pequeña letra U Hacia acá O una letra C al revés En fin, es una curva Vamos a hacer una pequeñita acá Y cierro aquí Aquí abajo, igual Eso sí, intentemos que estos grosores tengan los mismos Las mismas medidas O por lo menos aproximadas Y ahora sí, esta línea de referencia la voy a borrar Si tu 3 te quedó mejor que el mío y más simétrico Entonces tu letra te va a quedar mucho mejor que esta Ahora, para hacerla en 3 dimensiones Vamos a hacer exactamente lo mismo Línea inclinada Y este, de hecho, va a ser más fácil Línea inclinada de esta punta Aquí es como No tenemos una punta en sí específica Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ya va, déjame unir esto primero Voy a continuar con este mismo grosor Voy a ir siguiendo Como esta misma forma Voy a ir siguiendo y siguiendo Voy a ir cerrando poco a poco Hasta irme acercando a la punta de la letra Acá De este lado Sería algo similar Pero como no tengo la referencia Voy a sacar desde esta puntita Y voy a bajar Hasta que pegue con la parte de abajo Y aquí En estos circulitos que hicimos Intentemos Tener una idea de este mismo grosor Aquí Sería casi todo, ¿cierto? Pero yo lo voy a poner un poco más cortito Por lo menos para que se note Ahí Ahí, bueno, ya, ni modo Todo eso va a quedar oscuro Lo que te quedaría hacer Sería rellenar todo esto de espacio Al igual como hicimos con la letra A Yo lo voy a hacer al final Para continuar con la letra C Y la letra C Va a ser todavía mucho más sencilla Voy a hacer un arquito Aquí hay que tener pulso O puedes utilizar un compás O depende de cómo la quieras hacer Porque la puedes hacer como un óvalo La puedes hacer más circular Hay muchas formas de hacer una letra C Pero yo voy a hacerla así Y lo que voy a hacer es Una línea inclinada Y voy a tratar de seguir esta misma forma Teniendo mucho cuidado, eso sí Tratando de que sea lo más similar posible Para hacer otra C Pero más grande Bien fea que me quedó la C Tengo una C en dos dimensiones Pero ya la quiero en tres Entonces voy a hacer línea inclinada acá abajo Aquí línea inclinada también Y voy a unir punto con punto Voy a seguir la misma forma Yo dije que era la más fácil Pero parece ser un poco más complicado Aquí no hay mucho que inclinar Así que va a quedar ahí como a tope Y más o menos de donde vendría continuando esto Vamos a ampliar aquí un poco Trazamos la línea curviadita En esta parte todo va a ser curviadito Y hacemos nuevamente la misma dirección Y voy encontrándome con la letra En sí estamos listos En este punto ya tenemos las tres letras En tres dimensiones Ahora yo voy a poner la cámara rápida Mientras voy rellenando los espacios Para que todas queden como esta Así que igual aquí me despido Y espero que te haya gustado Y que cualquier letra que quieras hacer Intentes hacerla de esta misma forma Y si hay una que quieras hacer mucho Y no tengas idea de cómo Pídemela en los comentarios Que yo te voy a leer Y la vamos a hacer Y la vamos a hacer en un siguiente video ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.